¡Mexicanos al grito de guerra en la sierra prestaré en vigor! ¡Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Signio, patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino! ¡Que en el cielo su eterno destino por el dedo de Dios escribió! ¡Mazos sano, un extraño enemigo, profanar con sus plantas su suelo! ¡Y en su patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio! ¡Mexicanos al grito de guerra en la sierra prestaré en vigor! ¡Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Patria, patria, tus hijos te juran, exhalar y cruzar a su aliento! ¡Si el clarín con su pelico acento nos convoca a lidiar con valor! ¡Mexicanos al grito de guerra en la sierra prestaré en la sierra prestaré en la sierra prestaré en la sierra! ¡Y retiembre en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Firmes ya! Gracias.